¡Suscríbete! 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 Sin ti yo me quedo amor Ya mis ojos son paradas en la inundación Que crece, que se aparece y se va Y mis ojos son paradas en la inundación Solo voy a volver, siempre me vas a ver Y cuando regrese, me vuelve eterno Solo verás en mí, siempre a través de mí Un paisaje tanto así Siempre me vas a ver Y cuando regrese, me vuelve eterno Solo verás en mí, siempre a través de mí Un paisaje tanto así Y cuando regrese, me vuelve eterno Por esta ciudad yo voy a caer ¡Gracias!